El docente investigador Edgar Sayago nos invita a conocer el programa académico del doctorado en estudios del desarrollo. Hola, ¿qué tal? La unidad académica en estudios del desarrollo es sede del doctorado en estudios del desarrollo. Este doctorado es un esfuerzo inter y transdisciplinario por entender la dimensión social, económica, política, económica, legal y de otras áreas sobre el proceso de desarrollo, ya sea a nivel local, regional, nacional y mundial. El doctorado es dentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que adquiere el nivel de competencia internacional. Es uno de los pocos doctorados en ciencias sociales que tiene esa calificación, esa evaluación. En México hay alrededor de más de 10, pero sí es el único en provincia. Además, es sede de tres redes de investigación muy importantes. La Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad La Red de Estudios Críticos del Desarrollo Y la Red de Migración y Desarrollo Tiene cuatro líneas de investigación que se nutren, se despliegan, se trabajan con el conjunto de los investigadores en esta unidad. Estudios geoestratégicos o capitalismo global, estudios de desarrollo y sustentabilidad ambiental, ciencia, tecnología, innovación y desarrollo, inmigración, trabajo y desarrollo. Nosotros, como sede de este doctorado, también desplegamos otra serie de actividades, además de las de investigación, vinculación, articulación, divulgación, a través de nuestras revistas que están ubicadas en los índices del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y además a través de los circuitos hegemónicos o más comunes de la academia. Recibimos estudiantes que quieren hacer, obviamente, el doctorado en Estudios del Desarrollo, pero también tenemos una cartera de diplomados en distintos temas que reflejan las áreas de énfasis y de investigación que nosotros nutrimos en nuestro programa. Como doctorado y con estas características, tenemos la convicción de formar investigadores que puedan convertirse en transformadores de su realidad social a través de la investigación de excelencia, el compromiso social, la relevancia del conocimiento y también la responsabilidad ambiental. Tenemos visitantes o estudiantes que llegan de distintos países del mundo. Hemos tenido estudiantes de Europa, de Norteamérica, Sudamérica e inclusive África. Para nosotros es un orgullo tener este programa, esta unidad y todos los investigadores que forman parte de este siempre están atentos a recibir preguntas, visitas a través de nuestras redes sociales, nuestra página de internet, estudiosdeldesarrollo.net y donde también se dan avisos e información relevante y consistente sobre las diversas actividades que realizamos en nuestro programa. Invitamos a que participen y bienvenidos a este programa y a esta unidad, Estudios del Desarrollo. Hasta luego. Estudios del Desarrollo